¿Escuchan la lluvia? Lo chiquito todavía está dormido, a ver. Al dormir en medio por el frío, aquí con la chenoa. Y acá con el David Bisbal. De ultratumba. Llora conmigo, si no la vienes más. Conmigo. Hola amigos, estamos ya despertándonos de nuestro día de campamento. Bueno, la verdad, bueno, ahorita no hace tanto frío, pero se hace un poquito de frío, recién acabó de llover. Bueno, vamos a ver ahora qué actividades hacemos durante todo el día. Y a levantarnos, pues, porque el día, nos queda un día súper largo. Chicos. Mira, aquí estamos ya yéndonos. Yéndonos. Ahorita vamos a iniciar la aventura. Estamos yéndonos al Antizana. Dicen que hay, o sea, muchos lugares turísticos por aquí. Cada vez que me miras, yo me derrito. Pierdo la razón. Por aquí se va uno de los volcanes, ¿qué dices? Ya, muy amable. Gracias. Qué hermoso que es, a veces. La neta. Y qué impactante escena. O sea, bueno, uno que está aquí a través de la cámara siempre se ve un poco minimizado, ¿no? La naturaleza un poco, pero realmente, o sea, estar aquí presente, no sé si se logra evidenciar la magnitud de las piedras y la cantidad de piedras de lo que ha explotado el volcán, ¿no? Y miren cómo es la mala naturaleza. No sé qué laguna será, pero está chévere. Martín está con un poquito de miedo. Le da miedo, dice la altura. Y bueno, en realidad, si uno se cae. Tenemos allá un nevado. Hace demasiado frío, no tiene ni idea. Hace mucho, mucho frío. Miren la vegetación. Es un paisaje único. ¡Hitoriales! Fuimos serios y honestos. Seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de nuestros planteamientos. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Dios años! ¿Cómo estás con frío? ¡Bien! ¿Te da mucho frío? ¿En las manos? Sí. ¿Y la cara cómo estás? ¿Te da frío? Nos sembramos los caramelitos para el frío. Dicen que es de Coca-Cola o algo así. Cuidado, cuidado. Vamos a darles uno a cada uno. Toma, Isaac, Martín. Dice de Coca. Martín, coja. Caramelos de Coca. Aquí vemos un árbol que nunca hemos visto. Hay un árbol. Miren cómo se pela el árbol. Tiene papel crepe o parece ese chocolate que viene en los pasteles. Sí, miren. Mira, ve. No dañes, ve. Aquí vamos a comprar un gorrito para Martín. No, para mí no. Martín, no. Venga, ve a mí, los gorritos. ¿Y yo? Hay muchos gorritos. Mira, el confiante de la patroa también me ha vuelto a tomar. Sí. A ver, vamos a describir. Martín, mira. Es hermoso. Sí, un foto. Me recuerda a esas películas americanas donde van caminando a la leguna. Esas películas justo inglesas. Perdón, americanas, inglesas, no sé. Hemos caminado y la verdad estoy congelada a las manos. Vengan con guantes, con chompa, con gorro, con todo lo que fuera. Mirado, vengan. ¡De doble pantalón! Esperad, no. En realidad las piernas no, no me da mucho frío. Pero la parte de aquí, ¿ací va? Sí. Bueno, como no teníamos previsto venir para acá, no tenemos otra chompa. Los niños, por suerte, tienen otra chompa, pero nosotros no. Así que... Nos vamos a servir unas picaditas con un vino. Súper rico. A ver. Miren, ¿dónde estamos? Es rico. Miren, ¿dónde, dónde, dónde estamos? ¿Dónde? Estamos. Estamos en un lugar donde no hay el sol. No, mentira. Sí, no hay el sol. No, mentira. Estamos en el Rally Rally 3000. ¡Cuidado, curvas! ¡Ya!